Bienvenidos a los informativos locales. Hoy es miércoles 10 de febrero y entre las noticias más destacadas les contamos que 45 locales de hostelería en la localidad están incluidos en la nueva campaña de reciclaje de vidrio puesta en marcha desde Ecovidrio y Mancomunidad. Ayer mismo el alcalde de Manilva recibía al vicepresidente de Mancomunidad y al gerente de Ecovidrio para presentar la iniciativa. Diego José Jiménez, alcalde de Manilva, ha recibido a José Antonio Gómez, vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Roberto Fuentes, gerente de zona de Ecovidrio, a fin de presentar una campaña para promover el reciclaje de vidrio en el sector hostelero de Manilva que va a contar con la participación de 45 locales de hostelería de la localidad. También estuvieron presentes los ediles Antonio Barragán, María Muñoz, Dean Tyler Shelton y Francisco Becerra. Tras una primera fase que tenía como objetivo conocer de primera mano las necesidades de los establecimientos, Ecovidrio pondrá a disposición de los locales 15 contenedores BACRI. Este tipo de contenedores cuentan con una boca más ancha y están dotados de un sistema hidráulico que facilita el reciclaje de grandes cantidades de vidrio como las generadas por la hostelería. El alcalde de Manilva afirmó que para completar la iniciativa la entidad entregará 57 cubos a los locales que así lo han solicitado para que puedan separar de forma cómoda los residuos de envases de vidrio en el interior del local, transportarlos fácilmente hasta el contenedor verde y vaciar todo el contenido de una sola vez. Además el alcalde resaltó la visita realizada a la planta de residuos sólidos. Hemos tenido una reunión muy importante esta mañana porque la verdad que Urbaser, la mancomunidad y la recogida de residuos sólidos urbanos es un tema muy importante, muy costoso para el ayuntamiento. También mantenemos una deuda heredada de años anteriores que tenemos que ir solucionando porque la verdad que entre la deuda y el corriente, cada tonelada de basura, nos cuesta dinero al ayuntamiento y por eso es tan importante conocer cómo funciona esta planta y también intentar concienciar a toda la población de que es muy importante el reciclaje, por supuesto por los beneficios medioambientales que tiene el reciclar vidrio, los envases, pero también pues lógicamente tiene una repercusión económica directa en el ayuntamiento. Mientras más reciclemos menos nos cuesta pues traer la basura a esta planta que no conocíamos y que de la mano del vicepresidente de la mancomunidad nos han enseñado y la verdad que me ha sorprendido porque no conocía las instalaciones y toda la basura que se recoge en la Costa del Sol, también la de Manilva, pues terminan esta planta y la verdad que ha sido interesante conocerlo. El canal Joreca, Hostelería, Restauración y Catering es uno de los ejes principales sobre los que trabaja Ecovidrio para incrementar la tasa de reciclaje, ya que en él se generan el 50% de los residuos de envases de vidrio que se comercializan en España. De este canal nos habló el presidente de la mancomunidad, José Antonio Gómez. Y hoy hemos aprovechado para hacer una visita institucional de la delegación de medioambiente al ayuntamiento de Manilva, nos ha atendido todo el personal municipal con al alcalde a su cabeza y hemos puesto en valor dos puntos. Uno dentro del proyecto Joreca que es lo que es el cambio de algunos contenedores para cambiarlo de boca para que la carga del vidrio sea mucho más fácil depositarla en el contenedor y el reparto de 70 contenedores o 70 cubetas a establecimientos públicos, hoteles, restaurantes, que se va a hacer en los próximos días para que ese reciclaje del vidrio sea mucho más fácil y más cómodo para todo el restaurador o el hotelero. En 2014 los ciudadanos de Manilva reciclaron un total de 409.320 kilos de envases de vidrio, lo que supone que cada ciudadano de Manilva recicló una media de 28 kilogramos de vidrio al año. En cuanto a la tasa de contenedores el municipio dispone de un total de 105 instalados por lo que hay un contenedor por cada 138 ciudadanos. Gracias al vidrio depositado en los contenedores los ciudadanos de Manilva lograron evitar la emisión de 280 toneladas de CO2 a la atmósfera, la extracción de más de 340 toneladas de materias primas de la naturaleza y el ahorro de más de 1.100 megavatios por hora de energía.